Sshhhhhhhh ¿Dónde está el número? Sshhhhhhhh Oh, 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 no! Wa. Ma kiera. Oh! Oh no no no! ¿Como es solo? Si. No se te ve. Las tantas peces. Las tantas peces. Ammazzate. Ammazzate, amigua. Ah, ¿por qué depende de eso? ¿Por qué depende de eso? ¿Cuál es la máquina? ¿Encora continúa? No, 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 no.